Como dice, hoy me propone, perdón, prueba de amor, muy temprano, muy temprano, chiquita, por mi madre, para los reyes de la curva, y grabando, en estudios, yo, hey, por Juliaca, lo canta el Perú, Y porque me encantas y me fascinas, cuando me miran tus lindos ojos, quiero tenerte y hablar de amor, te tengo dentro de mi corazón, y yo a ti te miro, y tú a mi me miras, y yo te sonrío, tú me sonrías, Y yo te contemplo, tú me decías, ambos queremos, prueba de amor, saltamos arriba, saltando, 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 saltando Y a ti te miro, y tú a mí me miras, y yo te sonrío, tú me sonríes, y yo te contemplo, tú me deseas, ambos queremos, prueba de amor.